Acabo de llegar a una fiesta de cumpleaños Bueno, vamos a abrir mi cotillano porque no viste que trae O sea, un cotillano es como cuando traes cositas así Pero había juegos y yo me gané esto Y mi hermanito chiquito se ganó esto Pero dije, mejor yo me quedo con esto Porque ven como ya lo iba a ser todo maltratado Y me puede ser así Yo sí lo voy a cuidar Pero ahorita me tengo que cambiar porque no quiero estar otra vez así Me duele la cabeza, me duele la gracia por esta cosa fea Entonces, me voy a cambiar Estoy así cambiada Ay, ¿por qué hice así? Bueno Vamos a mostrarle Y le mostré los premios Que tampoco he probado los premios Como que, los abrió así Pero después que lo pruebo en la casa Ay, puse mi coroneta Y no sé si Puse mi cotillón Ya lo partí porque soy una desesperada Y se iba a dar Mira, lo que les dije A mí me dieron Este Este Y a mi hermano quería dos pelotes Y yo tenía uno Y le dije Bueno Tú dame este Hulk Minion Y Cookie El Hulk Minion Yo te doy eso Y me doy Ya tengo este Mario Y este Minion No sé si te abrió el cosito Y ahora sí Está en el culo Me encantaron Ya ahorita Se los voy a pegar a mi bachira Puega Un montón de Chicherías Juelitos 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 Como este En que no sé Si es un collar O Que sea Creo que Prende Porque no No sé nada Bueno Prende Este botoncito Ay Déjenme Que se apague Me encantó ¿Cómo lo apago ahora? Ok Miren En este botoncito Lo prendes Y lo prendes Y lo apagas Me encantó No sé Lo tenías Papas Esto a mi me gusta Pero no es que me guste Es raro Esta tienes que estar chupando Chupando Esto me gusta Me siento Bonita Delicioso Me voy a poner Una de estas De que Sabor naranja Y eso es todo Creo que tengo Dos cosas ganadoras Que son esto Y esto Me encantó Todo lo demás Sería Vamos a pegárselo A mi Esto What? Se lo vamos a pegar Aquí Aquí porque Está ya El loguito Y no me gusta Yo se lo saqué Entonces Ya tenemos Donde poner Vamos a poner Aquí En realidad No dice el nombre De esto Porque yo sé Que Mario No existe Mario Es este Pero dice Mario Vamos a pegar Hay que tirar El cosito Para pegárselo Y no me gusta Y no me gusta Esa pelota no es tuya Vite, fuchillo Ay, fuchillo Mirado te caes, niña Soy ya mi tana, sé que es un nombre raro, pero bueno Mi mamá lo escogió El niño me encanta, ¿sabes? Lo ves así y dices Es Hulk, pero Minion, pero no es Hulk, es Minion Algo así Y bueno, eso Espero que les haya gustado Chao